Bueno, estamos acá con Mickey Mouse de Nintendo, Mickey Mouse Cafe, así se llama en el cartridge, Mickey Mouse Cafe, pero acá en el título del juego, en pantalla se llama Mickey Mouse. Bueno, este fue el primer juego que tuve, que compré, digamos, el primero que compré de Nintendo, año 92, por ahí, que lo compré justamente porque pensé que era como el Castle of Illusion que en esa época estaba saliendo, y no era absolutamente nada que ver, o sea, siempre observé que vi las imágenes, algo de gráfica, pensé que en algún momento el juego iba a ser como similar al Castle of Illusion, y la verdad es que no. Un juego que salió a los sacos Hudson Soft para Famicom, que era la consola, la Nintendo Japonesa, ¿no es cierto?, Famicom, y después lo sacó Capcom, pero a pesar de que lo sacó Capcom, no es un juego de Capcom, no tiene similitudes como el típico DuckTales, Mega Man, o todos estos juegos de Capcom que tienen ciertas cosas similares, acá la gráfica, en alguna etapa como en esta, está horrible, o sea, ultra básica. Así que vamos a empezar, lo subo porque fue el primer juego que compré y le tengo harta nostalgia, y un juego cortito, así que Mickey Mouse, Mickey Mouse Capait, se llama originalmente, así que vamos a la Chufan House, a la casa de la alegría, aquí vamos con Mickey y Minnie, controlamos los dos monos, de repente nos raptan a la Minnie y hay que buscarla, hay que buscarla metiéndose, encontrando una llave, y cuando encuentro la llave, entro a un lugar, a un cuarto con cinco monos iguales, y se la triunfa al mono, toco al que corresponde, me devuelven a la Minnie. Bueno, acá no podemos disparar, saltamos y saltamos con los dos monos, y cacha que igual direccionamos un poco a la Minnie, o sea, de repente me puedo subir a la escalera, bajar con Mickey, con Mickey y se queda la Minnie arriba, bueno, necesitamos disparos para Mickey y para Minnie, ahora no podemos hacer nada, cachai, ahí nos piden una llave, viste, y no tenemos la famosa llave, entonces tenemos que ir a buscar primero arma, que es una estrella, tiramos una estrella, por lo menos en la música igual es como pegajosa, bueno, con los gatos, estamos en una casa, fan house, aquí se cae la lámpara, esta se cae, esa se cae, no puede hacer daño, aquí tocamos el cofre que nos encontramos con una estrella, y esta estrella es el disparo, cachai, pero solamente dispara Mickey por el momento, acá hay cosas escondidas, uno dispara, viste, y suena, y pega en algo, cachai, entonces le seguimos disparando, y nos pueden salir vidas, diamantes, cachai, acá sale una hada, cachai, el hada, cachai, nos ayuda, eliminamos los monos, cachai, se quedó, chucha, se quedó Mickey, que cresta, se quedó abajo, viste, bueno, acá hay sillas puras weas raras, cachai, un pastel, mirá, de azote torta, así que este fue el primer juego que tuve de Nintendo, me lo terminé creo que el otro día, yo pensé que iba a estar como una semana tratando de terminarlo, además que es corto, un juego cortisimo, cachai, acá en esta casa, bueno, hay que buscar las famosas llaves para poder salir, porque entramos, y ahora que entramos no podemos salir, cachai, aquí, mira, mira, acá la disparamos, a la ventana, ah, cuesta a veces la hueva, bueno, agarramos la tortita, yo, bueno, pensé que este juego iba a ser con, mira, 1UP, una vida, yo pensé que iba a ser con el Castle of Illusion, no van a querer, pero me entretuve igual cuando pendejo, así que por eso lo tengo acá, lo subo, porque me da nostalgia, mira, una llave, que hacemos con esa llave, bueno, de repente nos rastan a la mini, bueno, hay que estar ojo y arrancarse al tiro, porque la pueden agarrar, y si uno sale por esta huerta, al tiro, la salva, en la otra pantalla uno sigue como mini, más pastel, bueno, acá en la casa, la fan house, así se llama, fan house, no me acuerdo en qué lugar usamos esta llave, bueno, porque esta es la llave del final de la etapa, o sea, no me dejaría entrar, pero quiero cachar, esta, bueno, es como la etapa más larga, por la otra etapa son cortitas, bueno, hay una hueá que no dura ni dos minutos, otro cofre, cachar que ahí nos pide una llave, pero no, no es esta, ahí estoy, si esa es la llave del final de la etapa, ya, vámonos rápido, porque estamos perdiendo un poco de tiempo acá, aquí había un cofre de arriba, bueno, mira, estamos por otro lado, uff, así que aquí vivo con Mickey Mouse, Nintendo, bueno, 1988, igualmente tuve con este juego, era piola, bueno, para esa época, bueno, es que quiero, no, ya, aquí he echado pescado, a ver, vamos a sacar lo que había ahí, bueno, necesito el otro disparo de la estamina, cachai, cachai, cachai la gráfica, y los hueones, bueno, hay perfil, no, ahí está, no, cachai, vamos a subir acá, y nos vamos, oh, nos tira algo esa hueá, una lichuza o algo así, eh, mira, hay algo acá, pero hay que tener cuidado, porque de repente nos sale un mono hueón que nos rapta a la mínimo, bueno, diamante, vamos, vamos con diamante aquí, en Mickey Mouse, oh, concha de su madre, aquí hay que matarla así nomás, porque es re peludo, es complicado, uh, no, no, vayan a matar a cada uno, por lo menos tenemos energía, ah, bueno, ahí está la llave para esa puerta, viste, mira, ese mono hueón me rapta a la mínimo, aquí estas escobas hay que pegar en la parte de arriba, ahí en el palo, no sirve en la parte como de paja, cuidado acá, cuidado acá, que no nos vaya a salir el mono de nuevo, esperamos la ventana, que en The Fun House, mira, no quieren puro rastar a la mini hueón, ah, así con Mickey Mouse, ah, del año de la pira este juego hueón, eh, igual es piola, mira, como me quieren rastar a la mina hueón, acá al lado de repente, hay, eh, por aquí hay un cofre hueón, el jueguito hueón, ahí está, ahí están las balas para la, la estrella, bueno, uff, yo también lo jugué para el, eh, ah, que era esta, pero también sé que era el otro, que era la llave hueón, el arma de estamina, yo también lo jugué para la consola, la Famicom hueón, y el juego era igual, pero cambiaban algunos personajes, cambiaban algunos jefes, los disparos no eran estrella, por ejemplo, ¿cachai?, eran esas diferencias, un monótono sigue aquí en esta casa, no, no hay mucho cambio, esta lámpara se cae hueón, ¿cachai?, nos puede quitar energía, que no, no es la idea, puras hueas raras acá como animadas, bueno, hay unas sillas que se mueven, bueno, estamos buscando el arma de la, de la mini hueón, porque tiene que disparar también, ¿y esas qué son?, no alcancé a cachar, mira, mira, es el hueón, se rapta la mina, uff, ah, ahí están las balas para la mina para eso, bueno, está el boss, el boss, 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 yo lo mato así nomás y chao, se acabó la hueva, uff, una llave, pero, ¿dónde están las balas para esta, ratona, hueón?, ahora tenemos que devolvernos, por cuanto a la hueona para atrás, ¿por qué tiene que vir, hueón?, una, para qué energía, porque no quiero que me maten, hueón?, ¿dónde están la, 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 el arma, las estrellas para esta mina, hueón?, ehh, a ver, esta hueona se cae, hueón?, ya, vamos a buscar a ver si encontramos la, la estrellas para esta, ratona, hueón?, ¿cachai?, que esta etapa se hace larga, hueón?, se hace larga, hueón?, y las otras son cortitas, agujer, hueón?, no puede ser que no me aparezca ese, ese bicharraco acá, ahí está, ¿y por qué al principio, caché?, que raro, no me salió el, ya había venido acá, hueón?, Pero me había salido otra cuestión. Un mono atacándome. Bueno, acá tenemos la llave, entonces vamos a salir de esta casa, porque ya me aburrí. ¡Diamante, tortita y nos vamos! Lo bueno de la música igual es pegajosa. Mira, me raptan, pero como me cambio de pantalla, no me alcanza el mono ese que me quiere hueviar. Bueno, entonces, los gatos, acá estamos llegando al principio entonces, ¿no? No me puedo tirar de ese aprieto salto como el Megamani en algunos juegos, no se puede. Imposible. Imposible. ¿Ya estoy? ¿Entramos? Bueno, ahí hay un lindo paisaje con botecitos, el mar, ¿eh? Ahora vamos al océano. ¡Chitty Ocean! ¡Mire! La llama. Ya voy. Ya voy, mi ratoncito. Acá vamos, entonces. Llevo algún save state para no empezar. No, pues igual puedo continuar. Acá salen unas olas que es como lo más complicado. Unos peces, unos camarones, unos pájaros. ¡Oh, chazo madre! Aquí tira un huevo o una gota. ¿Cacháis? Sale esa olas que es como lo más complicado de este nivel. Esta hueva me la tuve que vender cuando lo jugaba cuando pendejo, porque no cachaba. Y, ojo, que mini se... o sea, puede que yo me tire el tronco y caiga al otro lado con Mickey, pero si se me cae al agua la mini pierdo, güey. Uff. Uff. Aquí sí grabo un save state, pues se acaba, güey. Uff, que sale mucho mono, güey. Unas de esas medusas, mira. Mucho mono, saltame y me cagan. Mira. Alcanzaré a matar a este hueón así, ¿no? No, muy poca energía. Poquísima energía, no me da para matar al hueón. The Ocean. Cuatro vidas. Y todo de nada. Mira. Vamos a tener que ir con más cuidado acá. No confiarnos del juego, güey. Ni... Cachai. Y que no nos hagan daño, güey. No profesional, escogura. No branding... Norieb детclbers acabe. Niyeah, manajada. Qué divertido. Noissimo. Anylanderderderderderderderderderderderderderderderderderder Algo, algo salió, a algo le disparé Estoy seguro, mira, mira ¿Y cómo agarro eso? No sé si ese huevo no me fijé si me dio energía o qué huevo Uh, la medusa Nada más Ah, la ola huevona ya, mateme a este huevon así a lo bruto Cago, por esa huevona hay como esquivarlas po huevon Ya, listo, segundo nivel, superá Mickey Mouse Capade de Capcom Hudson Soft to the Woods Esto es complicado porque hay que saberse el camino de memoria ¿Cachai? Mira, la gráfica mule, muy charcha Vamos avanzando acá en el bosquecito con árboles rosados Estos tienen como distintas pasiones del año Oh, ese mono desgraciado, huevía, huevía Eh, no, cerca de hecho, hacia los ojos Mira, una escorpión Me parece que entrábamos acá, en Katsaki-Kabjamu Esto es como primavera o verano, ¿no? Super básico el juego en gráfica, wey Básico, pero básico, wey Casi aterista, wey No, no, nunca tanto No, me parece que no hay que entrar en esta, wey Unos chanchos, wey Uff, escorpión de mierda acá Uff Entonces acá, aquí esto, wey El otoño Un oso, wey, tirándome piedra en la mierda Uff Yo igual la pasé bien con este juego cuando lo tuve, cuando pendejo, wey Si igual no disfrutaba los juegos y era lo que había, wey Ah, me carga este hongo, wey Me parece que acá es como en la tercera puerta, wey Mira Me cagó, wey Uff Fucking shit, wey The woods Oh, no puedo estar perdiendo, wey Ya con cuidado acá porque me estoy confiando a de este superjuego, wey Uff Las pedras, acá sale otro, wey Na 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 Esto es como un chancho con alas, wey Ay, me dieron harto, eh, me dieron como energía, no me di cuenta, wey No, está bueno No, está bueno Me parece que está bueno, eh, wey No, si, era este tapa la mano del camino que uno se equivoca y cagaste yo creo que era en esa que se disparaba si, y la cagué jaja, me estoy devorando en puro weazo, este era una we, no vamos, ahí está el principio me estoy como perdiendo ya acá enfermarte esta wea de tapa wea y no es como esquivar esta mierda wea ya, ahora en el segundo ufff aca ufff aca que hay pero que la mina tiene que también ayudarme we no, pero de acá ya de aquí weon ufff en el tercero ufff el oso weon ufff me sigue la wea wea ufff a ver aca poca energía, cachai no dono mucho weon oye la gráfica penca weon ufff aca que huea ese weon we uno y me mató de nuevo weon estos osos weon me quedan dos vidas weon pero bueno, pasémoslo bien no puede ser tan difícil esta wea de juego no puede ser tan difícil esta wea de juego ya ehm no, vete uno dos es como en el tercer árbol wea es como en el tercer árbol wea energía, no? 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 Cachá, es que me está yendo a la vuelta de nuevo No, puta que la cagué El pajarraco, ya, ya caché, ¿dónde? Yo estoy puro bueyando Acabo, güey Siempre fue acá Todo el tiempo perdido y vidas perdidas, güey Está puro hue... está puro hueviando, güey Escorpiones, güey, güey Son puro monos hueones que me tratan de cagar acá, güey Estoy un poco enfadado Los dos hueones que hasta ahí no están ni cagados, que frío los hueones ¡Uh! ¡Pam! 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 ¡Mira la huea! ¡Uff! ¡No! 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 ¡Ahí la huea! ¡Mira acá! ¡Mira, acá! ¡Porque esa huea me engañaba de la de antes, güey! ¡Listo! Estamos acá en las plantas en el jardín, güey, ¡somos diminutos! Acá obviamente un save state porque... mira, dos bien, tenía cinco bien, weá Se abre el piso, cachá, mira, acá habían cosas, weá, no acuerdo, en una de estas flores Ay, ¿cómo elimino esta weá? No, weá Oh, esa weá es mierda, weá, es como un chancho, weá, ¿y esto? Una vida, bien Mira, ahí nos dan weá acá, mira Ah, piola Piola, pasamos por todo este lugar lleno de dicharracos, weón Sin mayor problema, uh, nos cagaron ahí, eh Uh, una oruga Vamos, que se puede aquí con la oruga, maldita, weón La cagamos, weón, o sea, le gané, weón Tercera etapa superada aquí en el Mickey Mouse Capete y vamos to Pirate Ship Al barco Pirata, este tema es cortísima, cortísima, cortísima Ojalá no me maten, weón, pero es cortita La música me gusta, mirá Un pollo que tira weón, y un enano y un pirata chico y se aputa el weón, mirá Caché Me vea y el weón se aputa, esta gráfica ya se parece más a Capcom, weón, o sea, a los típicos juegos Capcom Para, 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 como cambio de una etapa a otra, eh, porque la anterior era muy rascado, weón Qué, me venía a hueviar pirata feo, weón Pene, 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 pene Oh, y son como unas calaveras las que tiran Uh Barriles, mira barriles, ahí, de copete, ah Y acá llegamos al final, para el tiro, mira Y aparece... este es como... Pedro el malo Pero acá, mirá, acá hacemos esto, nos subimos con los dos Ah, como era Tengo que dejarme caer con... uff Con, con Mickey, weón, acá se ve Okey Ah, he comido el truquillo Empeblebeble ¡Pene! ¡Pere! Eh, mira Mira. Ahí Que toma la mini y no le hace daño, weón Tweola Ah, pero a Teo, ¿a dónde era el weón? Al guatón, compadre palo, güa. Este era como un truquito, güa. Vamos, güa. Cagó. ¡Superá la etapa! La cuarta etapa aquí en Mickey Mouse Capade. To the Castle, acá vamos al final, en el castillo. Donde la vieja bruja. Ahí para rescatar, bueno, que se rescatale, dice, en el País de las Maravillas. Ahí rompemos las ventanas, pero no sirve. Unos monos con todas estas figuras de las cartas, de los naipes. Ahí está el castillo, pero el castillo de la Brujilda. Cachai que acá ya como que... Como que la gráfica ya es más Capcom. Acá, ojo. Si sale el mono que me quiere robar a la mina, güa. ¡Uff! No, acá estamos. Y esto, a ver acá, eh. ¡Uff! Oye, ese pajarraco me parece que sale en Mega Man, güa. El matamiento, güa. No, pero primero creo que nos vamos acá arriba, güa, eh. A ver. ¡Uff! Se monó. Concha madre, güa. Cota, que me carga, güa. El rojo, güa. No, alcanzó, güa. ¡Uff! 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 No, alcanzó, güa. ¡Ya! Pero puta, está buena la mini, güa. Que se queda ahí chantado, güa, güa. A veces no le da el salto, pues, güa, y... Un poquito de energía, pues, güa. No le da el salto y queda en cualquier lado, en la mirada. A ver. Cuesta, cuesta maniobrar, maniobrar a los monos así, güa. Ah. Pero, güa. Y este mono, el... Este buen de acá con, con... Colmillo, güa, no se puede matar, güa. Uy, ah, chucha. Uh, perra de acá. Ah, chucha. Eh, ah, cagaron todos los monos ahí con ese... Disparo. Con ese diamante, digamos, que era un diamante azul. Es que no, ni me acordaba que existía ese, güa. Ah. Y hay algo acá, güa. Pero no, me quiero arriesgar, güa, a que me... Salga el mono y que me roda la mini, güa. Ya, llavecita. Vamos, listo. Este es para abrir una puerta... Ya, ahí me arriesgué, me dio el diamante, bien. Arrasquemos de acá, güa, ya. Bueno, estos monos cachalguan flotas, eh. Una que ver. Se supone que hay un hoyo, güey. Ah, la güey de mierda. En vez de empezar de nuevo, el tiro salió arriba. Una gallina que vuela, eh. Ah, la güey de mierda. En vez de empezar de nuevo, el tiro salió arriba. Una gallina que vuela, eh. Este, yo... Este... Este mon lo he visto en Mega Man, güey. Uuuuuff. Yo quiero energía, porque... Mira, el one stand de su... Ah. A ver, espérate. Si sale esa güa que me roba la mini, güa. Grave o sí, pues, güa. Igual esta etapa es como un laberinto. Ah, pero tenía que tocarme la mierda, güa. Hay algo por acá, mira. ¿Qué es lo que es? ¿Energía? Uh, el mono maraco. Oh. Uh. Bueno, ya vi acá, güa. ¿Y pa' qué vine? Otra güeya más, mira. ¿Y pa' qué vine pa' acá, güa? Jajaja. Mata el lugar y no había nada, güa. Ahí está, güa. Pee-pee-pee-pee-pee-pee-pee-pee-pee-pee-pee-pee-pee-pee-pee-pee-pee... Uuuuck. Ah, pero estos monos rojos, güeones de mierda. Ay, esta es el... Cacho, ahí está el... Peter el malo, güa. El malandra. Ok, está. Bueno, qué energía por lo menos. Y... y el típico juego Capcom que se empieza a poner lento cuando salen muchos monos espérate le dispara a la mini y como no le hace daño, yo le hago porque a la guata la hueá de la cintura me arre de cagar hueá y energía se me cargan estos cubanes que es concha de su madre hueá que hueá hueá, volvíme a matar este concha de su madre hueá no, bueno, volví al save state one puta, me había olvidado y apareció de nuevo a la mierda po hueá puta la hueá juegos de mierda, que pasa? Ah, sí, pues, weá Con Mickey Mouse, que no es tan... No era tan fácil, weá Ahí está la mierda, weá De pirata contra su madre, weá Mira, y aparece este rosado, weá Ya, mató a viejo, weá Ya, ven, no haga el pirata contra su madre, weá Ah, cómo era la weá Aquí estamos en el castillo de la bruja, weá Un Mickey Mouse, que apeid, eh Ahora, me cagando, me devuelvo a nuevo patrasto, weá Y lo marean tiro, energía Estos no se maten, weá Estos desgraciados, weá Como que se acercan rápido, weá Mira Por acá, uff Ah, y este rojo, weá Menos mal que no me tope uno de estos weá Ahí cerca, weá Ah, la chucha, madre, weá Uh, la brujita Ah, si acá también hay... oh ¿Qué onda, weá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Explégueme, por favor, weá Volví como atrás, weá Cachas, weá Vamos a usar el save state de nuevo Oh, la huella mierda, weá Cachaste De nuevo volví como a una habitación a la cresta, weá Ah, por aquí El rosado, por aquí, weá Ese pollo, weá Puta, ha costado este juego, weá Lo veía como fácil, weá Y no... no lo viera, weá Uff, la vine, weá Se quiera chantaje, weá ¿Cómo era? ¿Acá? Ahí 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 Tiene que ir mirando pa'l mono, weá Uff Ya, vamos, ahora Y es rápido Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no No se me olvide esa weá Dios mío, weá Ha sido insufrible este juego, weá Mickey Mouse Capade, weá Ah, Dios mío, weá Mira, ahora sale esa weá Ya, weá No estoy mandando poros con Doros Uff Bla Ya, no Ni cagando me vuelvo pa' atrás, weá Este es Peter el malo desgraciado, weá Ya, vámonos ¡Aaah! Puta, había algo, ¿no? ¡Uuuuh! ¡Aaah! ¡Te voy a arrojar! ¡Qué bebé! ¡Ya, cago! ¡Aaah! ¡Contra tu madre, ya! ¡Más energía ni una huevá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pere, pere, pere! ¡Puta, cómo era esta huevá! ¡Ahí no me toca! Pero antes yo lo mataba bien, ¿eh? Yo cuando lo jugaba, hueón, lo mataba bien, o sea, sin truco Como que se pone más lento con emulador, no sé, hueón Acá la disparamos, no basta matar a la huevá, no basta, se le pega en el cuerpo La bruja fea, hueón, está casi transparente, hueón Eterno, hueón Eterno, hueón Cagó Oh, el juego insufrible, hueón Insufrible Mickey Mouse Capade, hueón Años que no lo jugaba Aquí la gráfica se fue a la chucha, o sea Ya cagó, como que no, como que alguna etapa parece que la... La hicieron mejor que otra huevá, no huevá A Alicia en el País de las Maravillas, hueón O sea, en vez de ir a rescatar a Minnie, hueón En el juego nada que ver era ir a rescatar a Alicia en el País de las Maravillas Mira la gráfica Fea la huevá Y esta huevá no tiene ni crédito End, terminó Insufrible la caga de juego, hueón Pero lo juego porque en realidad Como digo, fue el primer juego que me compré En Nintendo, hueón, y obviamente que no tenía Mucha nostalgia Cachai, así que aquí Quedó nuestro Mickey Mouse Terminado, a duras penas porque Save State y toda la cuestión Pero aquí quedó Ya terminamos este Superjueguito, y bueno, esta La 1 fue la mejor en realidad La mejor, bueno Bueno, la última también era Era más larga y todo Y tenía su complicación, obviamente Pero la etapa del mar Muy penca, hueón La etapa del bosque Penca, hueón, la gráfica, hueón Y la de los piratas, hueón Está buena, pero súper corta, hueón Creo que debe haber durado 3 minutos Así que bueno, aquí quedó Mickey Mouse Capet, lo dejamos hasta acá El jueguito terminado de Capcom PatsonSoft y Capcom y Walt Disney Company Así que, buenas noches Gracias 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 Gracias